Y hola, hola para vos y para mí, hola, hola para vos y para el jardín. De pasito, más ligero, me lo pongo de sombrero, se me cae, guap, lo levanto y así comienza el canto. La mañana con sol, la segunda función, las zapatillas y el canguro azul, una historia en el mar, la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl. Muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. La mañana con sol, la segunda función, las zapatillas y el canguro azul, una historia en el mar, la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl. Muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. Verduras con arroz, una foto con voz, las ganas de bailar. Muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. ¡Dobo! 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 ¡Dobujas de jabón! Dobujas de calor En taza de leche hay burbujas En el charco cuando llueve Burbujas sueltas que flotan en el aire salen de un soplido y van a cualquier parte Atrapar una burbuja, ese es el juego Atrapar una burbuja, antes de que llegue al suelo Atrapar una burbuja, ese es el juego Atrapar una burbuja, antes de que llegue al suelo Atrapar una burbujas bajo el mar, de agua con shampoo Hay muchas en mi vaso y las verás, de mil colores cuando hay luz Burbujas sueltas, que flotan en el aire Salen un soplido y van a cualquier parte Atrapar una burbuja, ese es el juego Atrapar una burbuja, antes de que llegue al suelo Atrapar una burbuja, ese es el juego Atrapar una burbuja, de mi burbujero Atrapar una burbuja, desde que llegue al suelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando los quieras atravesar o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua te hace falta. La, 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 la... Que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Que nunca te falte el amor. Entre gritos y susurros, castigos y arrullos, risas y quebrantos Entre el odio y el perdón voy subiendo a la vida como les pasa a las dos Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol Soy feliz porque todo el amor que les di hasta el momento de huir Le servirá para el resto de los días aunque no esté yo La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento Qué lindo, lucero ¿Y qué está haciendo Dante? Un mato... ¡Bravo! 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 El patato bling bling te pintó la nariz Y con un beso nudo y tu fuerte aris A ti ¡Bravo!